¿Cómo ven amigos? Que ya estamos aquí en el Centro Histérico con Driel Molmont. Vamos a hablar de unos temas bien interesantes. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Porque yo no le voy a dar visibilidad de que se cuelguen de nosotros a personas que no nos interesan. Pero no, bueno, la idea es que a pesar de que nos conectamos esporádicamente, la verdad es que agradezco mucho que nuestros seguidores y la gente que ha continuado visibilizando su trabajo, pues está siempre pendiente de nosotros. Pues es que primero, ahora sí como dice nuestra frase, ¿no? Antes que nada, pues buenos días. Buenos días, señores. Está ahí en casita, viéndonos continuamente. Que se da el tiempo para vernos. Señor, usted es bonito que está ahí viéndonos. Muchas gracias y muy bienvenidos. Este es tu espacio, tú lo sabes, Carlos. Esta casa es tu casa. Está padre porque nos vimos la última vez antes de encerrarnos con lo de la pandemia. Este, luego le entramos a la pandemia, chido. Y ahorita que ya estamos para entrar por el pan de muerto, ya estamos en otra vez. Pues pandemia. Sí se pudo, oiga, sí se pudo. Sí, lo conseguimos. Mira, sobrevivimos. Sí. 2020, ahora yo te voy a sorprender. Así es. Claro que sí. Pues, amigos, hoy vamos a tener una plática muy interesante respecto a qué son los bastones de mando, las varas de mando. Y si de repente me ven un poco nervioso, es que la verdad me asusta que con este pollito de colores, ahorita que llegué había una itálica aquí afuera y este... Este es mi marido. No, ¿cómo crees? Miren, si usted agarra un pollito en el tianguis, lo educa, le da de comer, le da amor, lo protege, hasta acaba la carrera y todo. Es que bárbaro. Porque si soy, mira, soy un medio, es que aparte sabes que soy rojillo. Sí, le entro a la discusión chida. Pues, bueno, amigos, ya tenemos aquí algunas personas conectadas. Muy buenos días. Oigan, hay que saludar cuando se llega, por favor, sean personas educadas. Demuestren que su mamá y su papá, su abuelita, su tío o quien los haya criado, invirtió en educación de calidad. Por favor, saluden. Este, Alexis Leida, pollito de colores. Sí, la verdad sí que es un pollito de colores hoy. Sí, sí, sí soy. Sí, hoy sí es un pollito de colores. Sí, sí. Pues, vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Qué son los bastones de mando? A propósito de que el próximo 11 de octubre tendremos, Mechitopi, que el buen monologón y el Consejo Nacional Indígena, la transmisión y la imposición del bastón de mando a cinco nuevos embajadores por la paz de las 68 lenguas maternas y los pueblos afromexicanos, entre quienes se cuentan, la gran cantante Aida Cuevas, Marvin, mejor conocida como Lady Jacos de Canasta, Liz Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Sasha Espinosa de Alba, que además es un filósofo de muy alto nivel ahí, que es encargado mucho del pensamiento multicultural, y Ramón Rosascaro, que ha hecho muchísimo trabajo por recuperar la lengua totonaca, en la zona del Totonacapa, en Veracruz. Entonces, pues, vamos a tener ahí una ceremonia muy interesante, y en la plática hablamos este, Driel y yo, de bueno, ¿qué onda con este tema? Y dijimos, vamos a platicarlo en internet, porque estamos en pandemia y no tenemos nada que hacer. Entonces, entonces, Driel, cuéntanos, por ejemplo, el bastón de mando, entre los pueblos americanos, los pueblos originarios de América, es una tradición que se extiende por todo el continente, donde todavía sobreviven los indígenas. Ok. Pero en Europa tienen también algo parecido, y de hecho, ahorita me gustaría muchísimo platicar de eso, particularmente en el tema de España. Este, cuéntanos, por ejemplo, desde las tradiciones de la brujería tradicional, ¿qué onda con el bastón de mando? ¿Qué representa? Bueno, primero que nada, como todas las veces que me entrevistan, o sea, platico con alguien, tengo que disculparme, porque seguramente lo que voy a decir es políticamente incorrecto, que es como mi huella original, ¿no? Yo todo soy disidente. Pues miren, ya, lo que usted no vio en la pandemia, aquí se lo traje frente a usted, puede escribirme. O sea, había Zoom de trabajo, de gobierno y en calzones, o sea, ya todo se mata, ya. No, pues yo sí soy de las que se arreglan, yo sí me peinaba, siempre me veía ahí poniendo un poquito, este, un granito de arena. Ah, muy bien. No, pues fíjense que, justamente, esta charla salió porque tuve la, pues, cordial invitación de la Pagan Federation International para unir diferentes tipos de plataformas y de países, porque en realidad esta federación pagana internacional, o sea, la Pagan Federation, se creó en Holanda y para los Países Bajos y luego para toda Europa. Y bueno, la cosa es que se nos invitó a platicar por primera vez ante una relación España-Holanda-México y Portugal, y empezamos como a transmitir, ¿no? Y a hablar un poco del trabajo que nosotros hacemos. En lo personal, yo pertenezco a una tradición que literalmente se conoce como brujería tradicional familiar en México y que tiene una historia muy ligada a lo que se conoce como el mestizaje en nuestro país, ¿no? Y entonces, cuando nosotros mostramos esto, Carlos, y bueno, a todos los que nos están viendo, fue complejo porque por primera vez yo sentí como, dije, bueno, aquí va a venir un jitomatazo, ¿no? O sea, porque seguro me van a venir a dar así con Toño, porque la verdad es que se ha hablado mucho de la wicca y la tradición indoeuropea y que sí sí, que sí no, que sí es moderna, que sí no, y la brujería y tal. Y lo primero que yo hice fue mostrar y visibilizar qué es lo que es la brujería en México y cómo, por qué está ocurriendo. Y entonces, cuando yo hablé de este tipo de trabajo, que en realidad no me pertenece, o sea, yo soy el vocero, o sea, a mí ya la vida me puso aquí para hablar, porque ahora sí, porque Dios me dio palabra. Ahora, pero en realidad tiene que ver con un trabajo de mis ancestros y de otras personas que se han reunido y que han abierto el camino hasta llegar hasta nosotros. Y desde ese lugar, o sea, yo le dije, bueno, tengo la plataforma y la oportunidad, y lo primero que se me vino era, antes de entrar a esa entrevista, tuve el acierto de marcarte y decirte, bueno, ustedes que van a tener la entrega de bastón de mando, que no es cualquiera, porque, bueno, hay mucha gente, bueno, y ustedes saben cómo son los haters, ¿no? O sea, bueno, perdón, me voy a usar el sismo. Bueno, no, ustedes saben cómo son allá afuera, ¿no? Como cuando en esa cultura nueva que tenemos, aparentemente, como de interiorización, como de posvanía, de entendimiento sobre los valores y tal, 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 y que hemos avanzado sobre la discriminación, aparentemente, y de la disidencia, de todo lo que yo que está como cambiando aparentemente las relaciones, resulta que me parecía que hay como una especie de doble moral nueva, que es bien interesante, que es como esta doble moral, que ocurre con los medios de comunicación, que ahora son las plataformas como las redes sociales, porque es interesante que la gente que critica a ciertas cosas por apropiación cultural, por disidencia, por color de pie, por colonialismo, por feminismo, por machismo, por todo lo que tenemos en nuestras plataformas desde que empezamos el año, casi siempre son anonimatos, ¿no? Son personas que tienen una plataforma donde no dan el rostro, no dicen de dónde vienen, quiénes son. Bueno, yo dije, bueno, si yo tengo la posibilidad de estar frente a una cámara y que se va a transmitir y se va a quedar grabado, voy a decir algo y voy a empezar por agradecer. Pues que en realidad los pueblos originarios son una cosa, y cuando hablamos de las tradiciones originarias tenemos que hablar desde un lugar de respeto, porque el pueblo originario, nuestras tradiciones originarias, los que cultivan nuestra tierra, donde nosotros comemos, donde nosotros tenemos agua, nosotros tenemos todo lo que hemos hablado hasta el lenguaje, oiga, esos pueblos no son visibilizados porque, hablando un poco de esta cosa de la apropiación cultural y todo lo que es el colonialismo y el blanquismo, nos lleva a esta idea de, o sea, el indígena, el originario, pues es el que me vende pulseritas en la calle, o es el magnate que estaba en las cosas del Teatro Ihuacán, y bueno, pues o sea, no, no manches, ¿no? O sea, no va por ahí. O sea, la cultura originaria está viva, está viva y fluye y se construye todos los días. Entonces, yo voy a hablar ante Europa, y bueno, yo hasta me siento mal estar diciendo así, no lo voy a hablar de ese pueblo originario, porque yo no puedo hablar culturalmente de eso, yo no tengo sangre originaria, tengo una parte originaria de mi vida y mis ancestros tienen una parte pura y fecha, a quien lo agradezco, y lo amo profundamente, pero yo no tengo la capacidad de hablar de ese pueblo, como me explico. Tampoco podría hablar de lo indoeuropeo, porque lo indoeuropeo es una práctica, ya no es una práctica étnica, sino es una práctica más bien cultural, que ha ido pasando de generación en generación, hay una fusión. Entonces, lo hablé desde el mestizaje, y como mestizo que soy, como café que soy, porque mi color es café, y yo me veo café a mí mismo, o sea, no lo voy a hablar tampoco desde el lado de blanquearme de lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, lo primero que hice fue agradecer a la tercera raza raíz, que en realidad ha crecido junto a nuestro camino de la mano, desde generaciones y generaciones, y nos hemos abierto el paso desde la disidencia, y ahí está donde radicaba lo importante, porque cuando hablamos de la tercera raza raíz, o cuando hablamos de las razas originarias, se nos olvida la raza negra, se nos olvida la importancia que tenemos en nuestra sangre negra, y se nos olvida que México ha sido una construcción, México, ojo, México ha sido una construcción de un pueblo que ha olvidado sus raíces originarias, ha invisibilizado su color de piel, ha cambiado las cosas que han ocurrido dentro de su país, ha cambiado la historia para blanquearla, para acercarla a lo que el sistema estaba correcto, yo no tenía cara para pararme y decir, hola, soy Luis Belmondi, voy a hablar de la brujería tradicional en México, que tiene una raíz anglosafona o un de europea, no sé, o sea, yo no le entro a ese rollo. Entonces yo dije, la neta, yo dije, bueno, me van a invitar para hablar acerca de los pueblos originarios, hablar del indigenismo del indio europeo, no es a mí a quien me tienen que preguntar, yo puedo dar mi opinión, pero si voy a visibilizar lo que está ocurriendo en mi país, volviendo a tomar como, si lo quieren ver así, cortear, regresando un poco a la idea, del principio, bueno, esto que vas a hacer tú y que van a hacer, bueno, que no es la primera vez que se hace, se acabes de llenar, me parece que es el tercer año que es el único que lo estás haciendo, que se ha visibilizado en el estado de Veracruz, por ejemplo, obviamente, en México, en la Ciudad de México, porque ahora ya nos llamamos así, y esta idea que vas a llevar ahora a otro estado, me parece que era sumamente importante por lo siguiente, primero, porque la visión de lo indígena ha tenido tanto romanticismo, por un lado, que la estamos perdiendo en el sentido cultural, y el segundo, cuando se ve la cultura en nuestro país, está casi agarrándose así como nosotros, cuando nos dicen, ya va a salir la cura, ya va a salir la cura, ya va a salir la cura, así, de veras estamos, estamos en un momento muy difícil, porque si para usted que, para mí, para usted que tiene un privilegio, que vive sobre privilegio en esta intersección de lo que está pasando en la cultura, imagínense cómo lo están pasando nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, y que aparte, a través de su diferencia, porque esto de todos somos iguales, también pasa una cosa, ¿no? O sea, no va por ahí, la intersecionalidad existe, y ¿cómo será para nosotros, en el futuro, en las otras generaciones, si no reconocemos y visibilizamos las culturas originarias? Me parece que estaríamos en un error gravísimo, me parece que nadie de nosotros puede hablar ni de racismo, ni de homofobia, ni de misoginia, ni de disidencia, si no volcamos a ver lo que está pasando actualmente, y entonces llega como un respiro, un respiro, así, así, en lo árido, la certeza que tienen ustedes de entregar todavía un bastón de mando, y ya como para aterrizar a Adriel en lo que está publicando, porque ya saben que yo soy de así volátil, en la tradición de los pueblos antiguos, en el craft, sobre todo en el wisecraft, en el wishcraft, cuando hablamos del bastón de mando, estamos haciendo el uso de la palabra, o sea, el bastón, que por cierto, ahí lo tengo, de hecho, si me haces favor de pasarme, yo tengo uno de mi propia tradición, no vayan a creer que es lujoso y nada, no, es un pedacito así, de tierra, es un pedacito de madera, que ha sido tomada de un árbol, del árbol de donde nosotros originalmente veneramos, y hacemos el uso del trabajo de fertilidad y de palabra, pero no solo representa esto, por ejemplo, usted que tengo mi mano, que representa una serpiente, que es el poder de la palabra y el poder de la tierra, que la serpiente representa la tierra, y cuando se nos entrega, Carlos, cuando se nos entrega ya personas que nos observan, es el momento en donde tú tienes una responsabilidad, te están dando el poder de la comunicación, porque la serpiente de nuestra tradición tiene que ver con la comunicación, el náfro tiene que ver con la comunicación, el poder de la palabra, el poder de la retribución, que en gálicos dice trojado, el poder de no solamente hablar por Drill, sino hablar por la cultura que traes, por la tradición que traes, con la herencia que traes, pero sobre todo es el poder del uso de la palabra sobre la tierra que estás pisando. Entonces, cuando en las tradiciones endo-uropeas, ustedes seguramente lo conocen muy bien, porque los bastones, en realidad el trabajo... Y hay una gran diferencia entre un báculo y un bastón. Para nosotros un báculo es el que dirige interreligiosamente, religiosamente, y oficia un ritual, es decir, en ese momento es la palabra de los dioses, si lo quieren ver así, o de las entidades espirituales, para conectar con su pueblo. Pero el bastón como tal de mando, representa a nuestra tradición el origen de la palabra del hombre hablándole al hombre, del antiguo hablándole al nuevo, de la antigua generación entregándole a sus manos la palabra y la herencia de la tierra de la siguiente generación. Entonces, ahí me parece que, si lo quieren ver así, en la vieja religión, me refiero a cualquier tradición pagana o originaria, porque recordemos que la palabra pagana en realidad ha sido usada primero por los romanos, luego por Roma cristianizada, Constantino, Googleo, señorita en su casa, pues largo. Pero sí tiene esta cuestión que aparte nos une como pueblos de la tierra, y cuando hablamos de los pueblos de la tierra ya se acabaron todas las barreras, y estos poderes que se le conferían de una persona a otra, pues a lo mejor no tenían que ver con un sistema teocrático, o no tenían que ver con un sistema político, o no tenían que ver con un sistema económico, ahora vemos, la verdad también lo voy a criticar, porque también ahora todo es mercadotecnia, todo se puede dar, pero cuando un pueblo le entregaba a otro, digamos, hablando poéticamente, nosotros dos que estamos juntos, yo le entrego una, sí, como en mi confianza y el poder de hablar entre nosotros, en realidad es como comunicarlo desde mi tierra hasta su tierra, y darnos cuenta que juntos tenemos que llegar al siguiente desafío, que es preservar la tradición, entonces cuando una persona, en la vieja forma, tenía el bastón de mando, o tenía el poder de la palabra, tenía que reflexionar para que se le dio, y es una responsabilidad, es como literalmente, bueno, pensemos en algunas tradiciones, vas a hablar acerca de la brujería, en mi caso, pues no vas a hablar cualquier cosa, o sea, vas a decir un poco, la visión personal de la brujería, pero sobre todo, vas a hacer que tu trabajo, que tu paradigma de vida, pueda mostrarse ante lo que sea que hagas, con congruencia, y sobre todo recordando, que tienes un origen, y que perteneces a una tradición, y que es la tradición la que habla a través de ti, entonces me parece que, ahora que escuchaba yo esto de la entrega del bastón de mando, preguntaba, ¿cómo ha sido el caminar en la brujería y en el paganismo, desde que empezó en México hasta el 2020? Y entonces me llamaba mucho la atención, porque bueno, lo digo con mucho respeto, el de mando, la compresión es para México, porque ustedes saben que ya saben cómo soy, a partir de que funda esa tradición, que en 1950 en Inglaterra se visibilizan las tradiciones de la tierra, allá vemos que se habla un poco más de la brujería total, México no es así, o sea, en México, la tradición es la cual nosotros somos herederos, y porque podemos estar ahorita en público, hablando de este tipo de cosas en las redes, no pertenece a esa apertura, si hay una apertura desde ahí, pero sabes que Carlos, pertenece a la resistencia, a la resistencia que ha ocurrido con cada generación, y cada generación tiene su desafío, generación es como recibir el bajón del mando, y me refiero a las generaciones, que son las quienes lo otorgan, o sea, los pueblos que están reunidos para otorgar eso, con toda su resistencia, con toda su tierra, con todo su proceso, yo, imagínense, dárselo a la siguiente generación, es darles la oportunidad que tengan el uso de la palabra, para visibilizar, no solo los desafíos de la nueva generación, sino qué va a pasar con la tierra, cómo se va a cultivar la tierra, qué va a pasar con nuestra cultura, para poder mostrarle al mundo, que en realidad es una tradición viva, no es una tradición de culto, para mi parecer, no es como, ah, tengo una figurita aquí, este que me une a una región, territorial, local, o, ah, yo uso este, este atuendo, porque me parece que es, no, 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 es, en este momento, todas estas tradiciones están reunidas, es México, y México son estos pueblos, y este pueblo tiene esta voz, y esta voz está ocurriendo, porque hay un montón de generaciones, que tuvieron que resistir, que tomar fuerza, que evolucionar, que adaptarse, para que la siguiente generación, que seguramente ya nos contarás, tendrá esta oportunidad de recibir este bastón, entonces, imagínate, desde esta idea, este, tan, tan loca, en otros países, en otros continentes, hacer el uso de la palabra a través del bastón, es una gran responsabilidad, yo pocas veces he usado el bastón, mi bastón de tradición, para hablar, frente a, frente a las personas, porque cuando lo uso, sé que, no estoy hablando por Driel, estoy hablando por mi, por mi línea espiritual, pero también sé que hay una gran responsabilidad, porque en nuestra tradición decimos que, lo que se dice por el corazón, con la voz de la palabra, en la eternidad prevalece, y entonces la historia es quien nos juzga con eso, entonces, a mí me parece un acierto, que podamos volver a resistir, sobrevivir, y visibilizar la hermandad, justo en estos momentos, que estamos viviendo un episodio, donde la verdad, todos nos habíamos y le íbamos a librar, bueno, veamos, estamos en septiembre, pero bueno, esa es la idea, Carlos, espero que nos estén escuchando mejor, nos pusieron, nos puso Oscar Alberto Salgado Cárdenas, que se escuchaba con un poquito de eco, si el espacio donde estamos, es bastante amplio, hay bastante eco, y ya creo que lo solucionamos, esperemos que ya se encuentre mucho mejor, pues, gracias a todos los que nos están viendo, el bastón de mando, ¿qué es? Dentro de las culturas americanas, en la descripción de este video, puse México, Europa y África, pero, hay que ser justos en esta parte, me refería a México, porque es donde nosotros vamos a ejercer esta actividad, pero, es en América, Europa y África, existen diversas formas, de este emblema, del, del, el reconocimiento social, vaya, en el caso de, de México, por ejemplo, el bastón, efectivamente, se entregaba, a hombres, porque, era parte de la tradición, que, iban a dirigir, o iban a representar, a sus pueblos, a nivel cultural, sin embargo, no solamente, era esa la función, era realmente, reconocer en esta persona, a un líder, en el caso, por ejemplo, de Europa, y particularmente, me voy a enfocar a España, que es un país, donde todavía, se sigue practicando, la entrega de bastón de mando, pero a nivel institucional, dentro de, el cuerpo político, que conforma aquel país, con todo y su monarquía, se hace la entrega, de un bastón, la entrega, de los cetros monárquicos, finalmente, el símbolo, como tal, representaría, por diversos sectores, la representatividad, valga la redundancia, que, un individuo, posee, ante una determinada sociedad, en el caso, de los monarcas, obviamente, de los que, son llamados, sus iguales, del clero, en el caso, de las autoridades, constitucionales, de, por ejemplo, en el caso de España, y es que además, usan una frase, muy interesante, para entregar el bastón, os hago, os hacemos entrega, del bastón, ejerced, el mando, y en esta representación, de la palabra, pues sí, el bastón de mando, representa la palabra, pero una palabra, que ordena, no solamente una palabra, que sale, que sale, porque tiene que salir, porque recordemos, que hay personas, que tienen algo importante, que decir, y otros, que son, les es importante, decir algo, en ese sentido, el bastón de mando, no representa, la necesidad, ociosa, de, tener que emitir, juicios de valor, a diestra y siniestra, sino que, cada una de sus palabras, procesadas, por la razón, y la experiencia, ejercen un cambio, en la sociedad, nosotros, por ejemplo, a partir de la formación, de bastón de mando, embajadores por la paz, de las 68 lenguas maternas, y los pueblos afromexicanos, entendimos, que no era una figura, que existía, esta figura, no existe, entre los pueblos, originarios de México, pero, decidimos crearla, como una forma, de vínculo, ahora esta tampoco, salió, como de, ah, tenemos la oportunidad, de hacerlo, vamos a hacerlo, no, hicimos un consenso, con los pueblos, a ver, necesitamos formar, una imagen, de vinculación, entre el mundo, tradicional, ritual, vamos a poner, una de esas palabras, pagano, porque si, para los que no saben, la palabra pagano, una de sus etimologías, es campesino, el, el valor ritual, que se le daba, a la tierra, entonces, todas las prácticas, espirituales, tradicionales, culturales, que le dan valor, y a mí mismo, la tierra, son paganas, no voy a tomar, entrar en temas religiosos, ahí, porque también, ando, salpicando, algunas personas, a la iglesia católica, pero finalmente, la idea, de, el culto naturaleza, le daba al hombre, o le otorga al hombre, una posición, donde no es el centro, de todo, él es antropocentrista, ajá, no es antropocentrista, entonces, el, el que el hombre, el individuo, vamos a ponerlo, en esos términos, el individuo humano, sea parte, del dinamismo, del mundo, llevando, a su población, a quienes confían, en esa persona, a una posición, de seguridad, no de protección, de seguridad, de autonomía, y empoderamiento, es, el valor principal, de los bastones de mando, ahora, en esta transmisión, es una imposición, de una investidura, tampoco se debe, de entender, que, ah, te estoy dando un bastón, como un reconocimiento, y es un galardón, y aplausos, y felicidades, no, al contrario, cada persona, en diversas culturas, tradiciones, o metodologías, de la transmisión, de este, de este emblema, que no es más que eso, un emblema, la representación, el valor moral, que viene detrás de él, el valor, social y cultural, ese es principalmente, el, el valor filosófico, que posee, esta investidura, ahora, abordando, ese punto, muy en lo particular, porque varios países, en varios continentes, tienen esta figura, así es, porque el bastón, es extraído, de la tierra, se entrega, en madera, se entrega, en, en alguna piedra, en alguna, alguna piedra, semipreciosa, con la finalidad, de decirle, que este emblema, nos representa, a todos, si tú, haces mal uso, de él, estás haciendo, un mal uso, de nosotros, si estás, si maltratas el icono, estás maltratándonos, a todos, entonces, el icono, realmente, no es el importante, sino el valor, de responsabilidad, y confianza, que, se entrega, socialmente, hacia un individuo, volvemos, por ejemplo, a la frase, de la entrega, de los bastones, en España, tomar, el bastón, y ejercer, el mando, ajá, en esta, en esta, en estas sencillas palabras, de una, de un país, que, invadió, México, y que, retoma, de sus incursiones, a América, de las incursiones, a África, de muchos, de los movimientos, que llegaron a ser, culturales, en Europa, se retoma, esta figura, basada, obviamente, en el, en el cetro, de los reyes, y cada más, por ejemplo, es un ícono militar, también, es un ícono, es un ícono militar, también, la vara de mando, y, en ese, en ese sentido, la vara de mando, que es un ícono, mucho más pequeño, más, obviamente, al estilo, europeo, mientras, mientras que, regularmente, los bastones, de orígenes, americanos, particularmente, americanos, son callados, en realidad, son callados, que es como, este, 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 este bastón, es un, es un elemento, que va apoyándose, al piso, porque significa, que te tienes que apoyar, de tu pueblo, o de quien te otorgó, o quienes te otorgaron, su responsabilidad, y su confianza, para tomar decisiones, y para avanzar, en el mundo, de manera, integral, el hecho, de retirar el ícono, que es algo, que además, si pasa, es una situación, gravísima, porque representa, que la gente, ya no confía en ti, así es, entonces, el ícono, como tal, no es el valioso, lo que es valioso, es lo que representa, lo que moral, filosófica, y emocionalmente, contiene, luego entonces, porque, ahora, se entrega, a hombres y mujeres, por ejemplo, en tu tradición, se la entrega también, a mujeres, no claro, pues es que mi tradición, es matriarcal, y es completamente femenina, entonces, femenina, no tocamos femenitar, eso es otro tema, pero, en esta idea, de, la mujer, es la que otorgaba la palabra, porque la mujer, es la que otorgaba la vida, y la mujer también, tenía el misterio de la muerte, y la mujer era como la madre tierra, y como la madre luna, y como la madre del cielo, pero era el hombre, y esto lo digo con mucho respeto, hablando de mi tradición, ¿no? Aunque no se preocupe, ahí tiene mis datos, si usted tiene alguna duda, me quiere decir alguna cosa, me puede escribir, venga, yo estoy muy abierto a recibir todo tipo de cosas, porque todo nos hace crecer, pero, la mujer, en esta idea, era la que otorgaba, en realidad, la vida, y el hombre es el que otorgaba, la visión del mundo, entonces, en nuestra tradición, la madre es la que daba la vida, y te daba todo justo y perfecto, pero el padre, o la palabra, o el símbolo, porque también en nuestra tradición, es un símbolo medio fálico, ejercía el poder, de la decisión, sobre la visión del mundo, es decir, era el que te mostraba el mundo, por eso también tenía que ver con los guerreros, por eso también tenía que ver con la siembra, por eso también tenía que ver con el poder de hablar con los elementos, era el que te entregaba, el mundo como él lo había construido, y bueno, estamos hablando de una tradición vieja, donde en realidad era una villa, era una, es esta idea de lo que comúnmente nosotros conoceríamos como una comunidad, y en nuestras comunidades, como eran comunidades solidarias, que cada quien tenía un porqué y una razón de existir, no había como una discusión ahí sobre, ¿por qué vas a tener tu razón de mando y yo no? ¿saben? En realidad era porque era una forma de decir, te tocó ser la voz de la tradición, te tocó ser quien te apoyaba, y era la mujer de hecho quien le otorgaba, bueno, más bien no, no era, es la mujer quien otorga la imposición, es decir, es la suma sacerdoticia quien le da al sacerdote la capacidad de decir, habla, mientras que la sacerdoticia tiene que ver con el mundo interno, que ya tiene otra herramienta para poder hablar, nunca hemos hablado de eso, pero existe otra herramienta, vaya, sí, mire, en tu tradición, en nuestra tradición es el calderón, o sea, el cuadro, el calderón, esta cosa que ustedes siempre ven con las brujas, le pertenece a la mujer, como el bastón le pertenece al hombre, y en otra forma la escoba le pertenece a la mujer, como el callado y el tricho le pertenece al hombre, como la tame o la espada, otra vez la voz, le pertenece al hombre, y el cáliz le pertenece a la mujer, pero bueno, eso es un rollo de las tradiciones, entonces la idea así es que nosotros siempre hemos sido equilibrados, hemos sido equilibrados, ojo, no tiene que ver con la equidad, y lo digo con mucho respeto, no porque no lo creamos, o porque, veanme, por favor, sino porque cuando estoy hablando de mi tradición espiritual originaria, estamos hablando de los conceptos de la tradición, y para los conceptos de la modernidad, la tradición no macha, ¿saben? Porque es como ahorita, ya no se cultiva la tierra tanto como antes, ya no hacemos la casa, la gente va al súper y compra su carnita, ya no sabe cuántos manos pasó para que pudiéramos conversar, entonces cuando hablamos de lo femenino, lo masculino, no le estamos hablando de esa visión cuantitativa de la equidad, porque en realidad los pueblos no pensaban en esas cosas, eran orgánicos, o sea, pensaban en lo que era orgánico para ellos, desde ahí, la mujer es la que otorgue el bastón de mando, y claro, que, esto lo voy a resumir en esta palabra, ¿no? Y lo decimos entonces a tradición, uno no puede darle a otro lo que no tiene, entonces la mujer le entregaba al hombre porque ella lo tenía, ¿sabes? Es como yo ejercí esto, te doy la oportunidad de que ahora tú me repliques, y es un acto bello en nuestra tradición, es como la capacidad de yo te doy, pero también puedo recibir de ti, yo te doy esperando que me lo entregues a mí, ¿sabes? Ok. Pero sí, sí es femenino, es femenino, en realidad el símbolo es masculino, pero quien te lo entrega es lo femenino, es como darte la vida porque te doy la palabra, y tú le regresas el ejercicio de la voz y la facultad de dirigir, ¿sabes? Como eres tú que hablabas la conciencia, ¿no? Y también en nuestra tradición el bastón habla de nuestros ancestros, o sea, cuando el bastón tú podías tocar la tierra, que es femenina, así, y llamar a los que fueron antes, era como despertar la tierra, porque para nosotros nuestros ancestros literalmente estaban debajo de la tierra, porque ahí estábamos enterrados, ¿no? Pero bueno, los ancestros nutren la tierra, los ancestros nutren la tierra, o sea, finalmente esta idea de que el elemento debe de salir de la tierra, debe de salir de la naturaleza, también está enfocado al tema de que ahí reposa la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que tienen la sabiduría y el conocimiento de la vida, porque ya la trascendieron, entonces también se busca ya en un sentido un poco más espiritual, se busca entender que de este símbolo se emana una sabiduría de nuestros antepasados. Ahora, en este sentido, habría que recalcar que el valor que puede tener esta, este emblema entre las sociedades más tradicionales, se ha visto envuelto muchísimo en clichés, o sea, vaya, vamos a pensar en los chamanes que nos plantean, aparecen con un bastón como siendo parte de la indumentaria, cuando esto no necesariamente es así, vemos que el bastón no solamente puede ser un ícono de ese tipo, pueden haber muchas manifestaciones de él, porque en realidad lo que representa es la confianza de una sociedad, entonces en el caso por ejemplo de los kikapú, los cheroqui, el bastón de mandos o símil sería este penacho que se llega a utilizar, con plumas muy en específico, y realizado de una manera muy particular, donde intervienen muchas comunidades, en el caso por ejemplo, de culturas africanas en Nigeria, la cultura yorubá, por ejemplo, hacen un bastón hecho en metal, con una paloma en la parte de arriba, o un gallo en la parte de arriba, en símbolo del fundador de la tierra yorubá, confiamos tanto en ti, como confiamos en las decisiones del fundador de nuestro pueblo, el que nos quitó los nómadas, en el caso por ejemplo de otras culturas como los Zulu, este bastón realmente no existía, existía un collar hecho tanto con huesos animales, huesos humanos de ancestros, de personas que habían ocupado una determinada posición social, y algún tipo de caracol, otras culturas igual africanas, como por ejemplo los gabonenses, ellos sí utilizaban un bastón con representaciones animales, o humanoides, estos emblemas obviamente tienen una significación importante, el ang de los egipcios, es un bastón de magro. Sí, en realidad el obayet, el obayet en la tradición egipcia, que es esta figura simbólica de la columna vertebral de Osiris, diciendo que el primer faraón es Osiris, por ejemplo, me gano el toque. No, yo te imagino el 15 de septiembre, con la banderita roja ahí. No, sí. ¡Ay, que ayer le interese! No, yo arriba la toquea viendo las visitas con unos amigos, y estaba muy en traje de Tex Tex, la verdad. Pero bueno, sí, claro, claro. Y obviamente estas figuras, la importancia de estas figuras, es el valor ancestral que poseen. O sea, cuando vemos que una persona ha recibido un bastón de mando, no es como de, ah, eres el líder, en realidad no eres el líder, en realidad esta persona, es un representante de determinados ideales, de una sociedad. Y ese valor, ese es el principal que se debe ponderar, no el objeto, sino cuánto puede confiar una comunidad, un grupo social, en un individuo, como para decirle, hey, tú puedes ser el que hable por nosotros, y confiamos en tu decisión. Así es. Ese valor es el más importante. Por ejemplo, tenemos aquí en línea, de hecho, un saludote a nuestra queridísima y hermosa Jennifer Cabrera Fernández. Un abrazote y un besote hasta Italia, con gel antibacterial, para que estemos seguros. Por ejemplo, ella es nuestra embajadora en Italia, ¿sí? Y ella, obviamente desde su, desde su país en el que vive, ella es mexicana, pero vive en Italia, en Venecia, desde hace 20 años. Ella, por ejemplo, desde allá, nosotros sabemos que si ella toma una decisión, vamos a confiar en ella plenamente. Estemos o no estemos de acuerdo con algunos de nuestros representantes, embajadores, siempre vamos a apoyarle, porque tal vez nosotros no comprendemos el por qué de las cosas así. Claro, el contexto es distinto. ¿Por qué? Porque además, una persona en quien hemos depositado esta confianza, también va a tomar decisiones conforme al peso de la responsabilidad que le hemos otorgado. Y poner en tela de juicio uno de sus decisiones, comentarios u opiniones, es realmente no desconfiar de este individuo, sino de todas las personas que le dimos una responsabilidad y le dimos nuestra confianza. Y en este valor sucede, por ejemplo, también como con los presidentes. Si sabías que, por ejemplo, en México, el bastón de mando a los presidentes se entregó de manera sometida. Claro, en el principio de la historia. No, desde Miguel de la Madrid. Pues estamos hablando de 1980 y tanto. Ajá. Sometido a los pueblos. La autoridad del presidente. Sí, bueno, como vestidura, ¿no? Ajá. Como la tradición original de la tierra, bueno, en ese tiempo sería los indígenas. Este, los indios. Los indios. Bueno, ya tenemos eso porque, bueno, entonces vaya. Para eso, mire, luego les recomiendo unas páginas de internet que está de moda crítica. Híjole, y así, ¿qué es la gente verdad? Pero bueno, este, fíjate que, sí, tienes toda la razón, ahora que lo pienso. Claro, yo no sabía esa historia, soy muy importante en eso, pero, o sea, entonces, ellos, los indios, literalmente estaban entregándole, así literal de agresivo, el bastón, forzándole a, a como, como. No, Miguel de la Madrid danza un decreto, donde, debe de recibir, al presidente, un bastón de mando en representación de su autoridad constitucional, porque en México, las lenguas vivas, los pueblos vivos, no reconocían a la autoridad como su autoridad. Claro, claro. Ajá, porque se rigen por los usos y costumbres. Entonces, bueno, hacen un bastón muy tradicional, como, sí, con los lazos. Tallado, muy bonito, sin los lazos, de hecho, más adelante, yo tengo ahí un bastón de mando presidencial que me regalaron, más adelante, Miguel de la Madrid, se los mostraré, este, y, este, este, este ícono, pues, contiene, el logotipo del gobierno, el águila, por encima de todo, este, en medio, el, el escudo de, de México, el escudo, el escudo, el escudo, ahorita se me olvidó el nombre, cómo se llama, y en la parte de abajo, un, el escudo de, de la región que, que talló ese, ese bastón, pero no es un reconocimiento de los pueblos originarios. Claro, es como decir, me mandaron a hacer esto para decirte que sí. Ajá, por eso la importancia de que, por ejemplo, el primero de diciembre del 2018, se le haya entregado a Andrés Manuel, por parte de los pueblos indígenas, el bastón de mando, porque es la primera vez en la historia, que los pueblos indígenas reconocen una autoridad. Bueno, ahí estuviste, bueno, ahí estuvimos. Sí, se reconoce una autoridad, este, constitucional, como parte de su grupo de autoridades. Claro. Ajá, un líder supremo, que se supone va a velar por ellos, y esa es la, esa es la idea de la, por la que se le, se le entrega. Señor presidente, ¿dónde quedamos, Anita? Ahora tenemos cuatro años, don, 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 cabezita de algodón, usted puede, pásale chingar. Sí, y ojalá que nos acompañe en esta entrega de bastón de mando. No, pero por supuesto. Sí, nos tiene que acompañar. Este, en esta, en esta situación, es importante destacar que los pueblos no reconocen a una autoridad fácilmente, porque no se sienten regularmente identificados. bueno, hay que poner el contexto de Miguel de la Madrid, o sea, porque si yo estuvo terrible, o sea, no se nos olvide, bueno, ni hablar del levantamiento de los pueblos, no, 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 no sabía, fíjate, no sabía. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos un, un bloquezote en la historia. No, pero ahí. O sea, el primer bastón de mando que tiene un presidente lo tiene Miguel de la Madrid. Ajá. Es el primerito. Guau. Ahora, tradicionalmente, cada, cada presidente se le entrega uno. Ok. Porque, o sea, el mismo estado. El mismo estado se le entrega al mismo estado. Ajá. Ay, parece los premios estos que se hacen las personas de teatro, que es una coche chica, se le traigan a otros así. Ok, bueno, no nos referimos a los tabinovelos. No, peor, 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 eso es que si se hace el teatro de esos teatros, chido. Sí, ya sé, ya sé por dónde va. Ahora, en ese sentido. Como el Oscar, pues. ¿No? Un abrazo a la maestra Barraza, que ella es parte del comité de la Academia de los Óscares, también nuestra embajadora, este, un abrazote a Miami. Cuídase mucho, maestra, por favor. La vimos, yo la vi la última vez contigo en la Casa Veracruzana. Sí, en la Casa de Veracruz, en el año pasado, en la entrega de Bastón de Mando. Este. Bueno, pero entonces el estado se nos da el estado. El estado se nos da el estado. Sí. Un premio de reconocimiento de los pueblos. Ajá. Un premio forzado. se, se. Ahí sí es un premio donde se autorreconoce como el líder de los pueblos, por el simple hecho de que viven en el territorio del estado, cuando es el estado el que vive en el territorio de los pueblos originales. Este. Ya existió una estructura política bien formada, y tristemente se buscan imponer de esa manera. Y es que además encontramos otro problema. ¿Cuántas raíces tiene México? ¿Cuántas raíces originarias tiene México? A ver. Esta no me la vas a saber contestar. Estoy contando. Bueno, raíces originarias. Ajá. ¿Reconocidas por quién? No, o sea, las raíces con las que conformamos la historia actual. No, pues yo diría que como... A ver, espera. Como, como cinco. A ver, ¿cuáles son? Pues tendríamos la raíz originaria. Ajá, a los indígenas mexicanos. La afrodescendiente. Ajá. La asiática. Ajá. La ibérica. Ajá. Y la mestiza. No, o sea, ya no veis. Ya me voy. Se acabó nuestra entrevista. No, sí, ya. Bueno, cuídense. Yo seré cuatro, cuatro en realidad reconocida. Ajá. Yo dije cinco, les voy a decir por qué. Mi trabajo, mi trabajo, es reconocer el mestizaje como la herencia del cúmulo de raíces. Pero sí había, ¿sabes? Finalmente el mestizaje se convierte en el resultado de estas mezclas. Por eso tienen que sintonizar, no siempre nos aventamos el gol. Sí. Y nos aventamos bajo el balón. Bueno, aquí son cuatro, claro, son cuatro. Sí. O sea, con Google, ahí son cuatro. Ajá, en este orden son las culturas locales. Así es. Luego las chinas. Sí. Porque los chinos llegan a América antes que Europa. Claro, por supuesto. Luego llegan los africanos con los chinos. En el mismo barco, súper importante. Y no todos los que llegaron eran de la misma línea. No es lo mismo el del Congo que el Yoruba. Esa es otra historia. No es lo mismo el chino que venía con el taoísmo que el chino que ya venía mucho más civilizado. Ahora sí decirlo, porque eso, no lo estoy diciendo en racismo, sino porque esas eran las categorías en las cuales los metían en los barcos. Era muy triste. Ajá. Y luego llega el español con los africanos. Pero ese es otro tema. Ahora podrán entender mucho de la cultura maya. Porque incluso anatomía son... No, llegan al sur. Llegan al sur, claro. Llegan pegadas a los asiáticos. Por esta mezcla. Pero bueno, por ejemplo, imagínate qué trabajo nos ha costado. Primero reconocer a los pueblos indígenas. Ahí que se lo aventaron. Ahí sí, yo no tengo nada que ver en ese trabajo. No, pues y los locales, claro. Los pueblos originarios han luchado muchísimo por su propia visibilidad. Después... Reconocimiento de lengua, la reconstrucción de tradición, unificación entre los pueblos. Sí, van a ajuste. Después, la lucha que hemos tenido porque se reconozca la afrodescendencia, y que además nos pasan a la tercera, al tercer lugar como la tercera raíz. Así es. Entonces, sí tenemos tres raíces base que son muy importantes, pero es mexicana, china y africana, o africana y china. Finalmente llegaron juntos, ¿no? Este... Y al final llegaron los españoles, pero también en este blanqueamiento de la historia, obligamos a darle una posición de privilegio a los españoles. Y cuando te aparece una nota falsa en Facebook diciendo, hey, si tienes estos apellidos, puedes pedir una ciudadanía española, realmente se nota cuando eres un prófugo del ácido fólico. No está peor, porque... Peor, en México, peor. Peor que es peor, peor que porque yo he leído muchas cosas, y luego la otra leía, yo por eso le dije ibérico, ojo, luego hablamos de que es España, que es vasco, que es... Sí. Pero cuando lees, los apellidos son judíos, hermana. O sea, entonces en realidad también es como, sí, sí entiendes la historia, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que les hicieron a los pobres semitas que llegaron a México y que no tienen el lugar privilegiado? Lo voy a decir con mucho respeto, que si hemos tenido algunas tradiciones como la libanesa, bueno, otras cosas que también llegaron, pero, o sea, no era lo mismo ser marronita, ser libanesco, ser judío, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees esos apellidos, dices, no manches, o sea, tantita cultura, ¿no? Pero bueno, volvemos a esta idea. Entonces, ok, sí, estas razas, estas razas son la base, y entonces nosotros, como mestizos, si nosotros no conocemos nuestra historia, y no podemos visibilizar nuestra historia, no vamos a saber de dónde venimos, y no vamos a entender por qué, qué es la apropiación cultural, ¿no? Vamos a confiar en lo que ahora, el internet nos dice que es apropiación cultural, o sea, hermana, primero quiero saber qué es la cultura, ¿no? Y luego te apropias de ella, y luego, ¿qué es si te la estás apropiando? ¿Qué son las razas raíz? ¿Por qué están las cosas? A veces, yo he tenido muchas conversaciones, Carlos, donde la gente se enoja, cuando les dices que los voladores de Papá, que la realidad es una mezcla de dos tradiciones, y una mezcla principal es la negra, oye, ¿qué es la verdad? ¿No? La gente es parte de la traición, rastafari. ¿Es parte de la traición? O sea, ellos sí usaban su cabello para colgarse y volar. Claro que sí. Es que esto es la cosa, o sea, volviendo un poco a esta idea de que el bastón de mando no es un premio, ¿no? Alguna vez a mí me pidió participar, este, grave error, por eso cuando usted me invita a algún lugar, sepa que yo soy, por eso mire, yo así. Es un pollito de colores. Soy un pollito de colores, la verdad es que si no tienes. Tianguis es el mercado chaca que uno puede encontrar en México, para aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Seguramente mis compañeros que viven en otros países lo han de extrañar, ustedes saben lo que estoy diciendo. ¿Cómo me acaba de poner más cosas? Pero, par patria. La cosa es que me invitan, ¿no? Y me dicen, ¿cómo, cómo, cómo ves si nos das una charla sobre la discriminación? ¿Tú qué, eres gay? Y yo, ¡ay! Y tú, ¡guau! No, no, ¿qué buenas cosas? Sí, claro, para entregar un premio acerca de todos los grupos que apoyan a, a, a ser, este, integrativos y para poder, este, sí, o sea, vamos a entregar un premio básicamente para toda esa gente que está en el privilegio, porque, este, pues son muy buenas personas y pues apoyan a la no discriminación. Y yo, así, o sea, me cae la cara. Le dije, no, fíjate que yo no le entro a eso, pero a lo mejor busco otro que a lo mejor sí le quiere visibilizar ese rollo, pero no. Eso es esa cosa, ¿no? O sea, o sea, o sea, como nosotros cuando estamos hablando de algo originario, no estamos hablando de lo que la gente cree que es lo original, ¿no? Y no lo digo por mal o no, sino, yo mismo me lo he puesto, yo todos los días de veras que algo, o sea, se lo prometo, soy muy tonto, a veces soy muy ignorante, pero hago un ejercicio todo el tiempo de pensar, si yo no estoy teniendo un lenguaje violento, o si tengo que aprender un poquito más, o sea, pues es un ejercicio de todos los días, o sea, tampoco es culpa de lo que nos escuchan y lo que nos ven, o sea, no es como decir tú sí, tú no, o sea, entendamos todos que nosotros no fuimos educados de la forma correcta, y nos duele, ¿no? Pero porque no había otro medio, o sea, lo que había es este sistema patriarcal, machista, discriminatorio, este, que todo lo que era diferente lo aventaba, ¿no? No, nunca se ha hablado de la interseccionalidad, oigan, también uno tiene que pasar a pensar, ¿no? Que no existe el racismo invertido, por favor, gráveselo bien, no existe el racismo invertido, o sea, no, 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 por ahí no va. Y en los post-whetsicans, bueno, el Mexa dice ahora, ay, no, podía otra vez con una palabra esas, pero bueno, entonces entendamos que cuando hablamos de entregar un rastro a una personalidad, bueno, por ejemplo, saludamos otra vez a la maestra Jenica, que tiene una, tiene diferentes formas de, me voy a atrever a decirlo, de hacer visible, visible de las raíces, no solo con la música, con la cultura, y con su forma de construir, sino también con todo lo que hace ella, todo lo que visibiliza, claro que es importante, porque también tenemos que entender que es la originalidad de los pueblos, por eso hablamos una cosa de lo local, de lo indígena, de lo originario, también no solamente es local, o sea, también va a llevar a otro lugar, vamos a visibilizar a otros países, y las luchas como bien decías en el contexto, son completamente diferentes, hace poco que estábamos en esta charla de la Confederación Pagana, y lo voy a decir otra vez con mucho respeto, este, había una chica que decía, este, es que ustedes tienen que saber cómo vivimos en Estados Unidos, todo este tema de la migración, todo este tema de las cosas, y todo este tema del color, y yo la escuchaba, ¿no? Y, y quiero como poner en la mesa la forma en como veneramos nosotros el trabajo del Día de Muertos, y este rollo, miren, yo, yo soy muy, muy poco prudente, pero si ya lo fui, y yo hice caso omiso, y entonces, es tan triste no saber dónde viene, y que la gente no signifique por cosas que nosotros en realidad en las tradiciones originarias ni siquiera celebramos, ¿no? Pero, pero hay que hablar un poco de eso, ¿no? O sea, y cuando alguien alza la voz de una manera cultural, sin protagonismo, no volviéndonos a sobajar en lo que nos quieren ver, y empezar a tener dignidad, porque eso es una cosa bien loca, ¿no? Pero la dignidad, y dignificar el trabajo de los pueblos originarios en sus diferentes formas, y en el abanico de todo lo que existe, y hablar de la, de la interseccionalidad con la cual somos discriminados, porque no somos discriminados, y nos damos cuenta que cuando una persona recibe esa voz, o lo que estamos, lo que van a hacer ustedes, también está hablando, y ahorita vamos a tocar ese tema, de, de que en la discriminación estamos todos, y en la lucha por visibilizar la interseccionalidad de la discriminación estamos todos, estamos los disidentes, los homosexuales, las ideas, las mujeres, o sea, vamos por muchos lados, y era el colmo, es el colmo, ver que, por ejemplo, está haciéndose una lucha, y me parece que inclusive esta idea de separarnos, y ponernos a pelear entre nosotros, es parte de ese sistema que no quiere, es el tibismo, ¿sabes? Es como, este, si está padre, que se ve así, pero no puede ser, este, mushe, o está padre, que sea así, pero no puede ser un hombre, o está padre, que sea así, pero no puede ser una mujer, o sea, ya de plano es como, o sea, o sea, ¿quién puede ser? Exacto, ahí viene lo interesante. Pues, ¿qué te parece que nos hacemos, otro episodio de esto? Claro, echándonos una platicadita, vamos a ver, depende de las veces que lo compartan. Sí, o sea, un like, siempre se agradece, y si lo comparten, miren, la verdad le están haciendo un favor al mundo, porque le están explicando, cosas que es importante que sepan, pero además, si nos, si nos ayudan con este tema, difundirlo, vamos a poder también pedirle algunas de nuestras personalidades de bastón de mando, a nuestros embajadores, que nos acompañen, aunque sea por vía remota, sería muy interesante, que pudiéramos, echarnos una platicada al respecto, este, con ellos, y darle continuidad a este tema, yo creo que por ahora se nos ha acabado el tiempo, porque ya, este, ya vamos para la hora, y ahorita muchas personas deben de estar trabajando, yo sé que en la noche van a empezar a compartir, a difundir, a comentar, y todo el tema, muchas gracias, nos manda saludos Alexis Leida, Claudia Rodríguez Hernández, Adonay Hernández, Oscar Salgado, Jennifer Cabrera, Michael Chacón Zibaja, desde Monterrey, un costarricense, y Miguel Ángel Millán Cancino, Miguel Ángel, un abrazo, Miguel Ángel, oye Miguel Ángel, tenemos que ver, que vamos a estar allá contigo, porque, todavía estirás en el teatro Miguel Ángel, sigue haciendo radio, y eso es cobajado, Miguel Ángel, te has olvidado, no, es un chenorón, pero, pero se nos ofrece a mucho, sí, así es, así es, Driel, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, estamos en la casa de Driel Molmo, o sea, chéquense hasta acá, es un fondo bonito, sí, hecho por el maestro Cidarta de Dio Padre, este, pues, nos estaremos viendo por acá otra vez, muchísimas gracias, Miguel, cuando quieras, esta es tu casa, este, qué bonito poder hacer estas cosas, ya sin hacerlas tan a distancia, estoy harto de la nueva normalidad, tenemos que ser responsables, pero, estoy harto de la nueva normalidad, pues sí, y lo hablábamos una vez, ¿te acuerdas antes de ir, no?, te lo hablamos y yo te dije, este 2020, viene con todo, sí, sí, no, viene con todo, viene con todo, no, no manches, no aprendimos a ser más, más humanos, y más humildes, y más amorosos, con esto, no se preocupe, la vida siempre nos puede sorprender, sí, o sea que, que 2020 nos explicó, que la palabra demasiado nunca es suficiente, entonces, ya sé, bueno, pues les recuerdo que yo el sábado, echándome en comercial, este, voy a estar en la Confederación Pagana para México, con algunos miembros de algunas tradiciones, que practican este tipo de tradiciones paganas, un poco más de, ¿verdad? va a ser por vía Zoom, lo va a dirigir la Paga Federation en México, para que le mandemos el link por Zoom, y bueno, yo te agradezco, y les agradezco mucho, que sigas haciendo este trabajo, o sea, de veras, Carlos, agradezco tu resistencia, un día deberíamos también de hacer otro bloque, donde contemos la historia de cómo es que tu tradición, y mi tradición se han acompañado durante todo este proceso histórico, porque también hay una cosa bien interesante, y podríamos hablar inclusive de la esclavitud, y la inquisición, y todo lo que pasa en nuestro país. Sí, ha estado muy interesante, ahí tenemos otro tema, mira, así como lo ven, de pollito de tianguis, para que vean lo que pasa cuando sí sobreviven las dos semanas, sin gripa, bien, que luego así, sobre mi pollito que le dio gripa, le dio resfriado, ay no, pues adóptenlo, denle de comer. Muchísimas gracias amigos, este, nos estaremos viendo muy pronto, los que están viendo desde mi canal, Egbeno Nogún, bienvenidos, por favor suscríbanse, compartan, vamos a empezar a subir algunos temas muy interesantes culturales, y en la página de Facebook, Carlos Flores Guillén y Fá, no olviden estar pendientes de los siguientes programas, porque además tenemos con Despierta, de Alex, Tomás y Michael, unos programazos la próxima semana, pero que van a estar deliciosos los Méndigos, Brenda Flores con el Café de las 8, el Rincón de Lídice, con Lídice Rincón Gallardo, y otros programitas ahí. Oye, perdón, ¿cuánto va a ser la entrega de Bastón de Manda este año? 11 de octubre del 2020 en Otumba, Estado de México, en esta ocasión, el Estado de México es nuestro anfitrión, para hacer la entrega de esta, de esta, de esta, de esta investidura. ¿Y dónde podemos seguir? O sea, ¿dónde yo puedo seguir como a la actualización de cómo van los pueblos originarios? ¿Qué son cuántos, perdón? 68 lenguas. 68 lenguas. Son las representativas en realidad de todos los pueblos. Para que la gente que nos ve también en mi plataforma vaya a salir. Vamos a entrar a Mexi Utopic en Facebook, y ahí pueden encontrar muchísima información al respecto de lo que se está haciendo en torno a Bastón de Mando. Nada más como un hecho, ante la discriminación México, porque pues México, la primer nota que sale de Bastón de Mando, y la entrega a nuestros embajadores este año, sale de Colombia. ¡Wow! ¿En serio? No voy a ir a ir a otro tema, porque Colombia y Argentina arrasó con su cultura indígena. La verdad es que sí está increíble. Yo le quiero dar también, perdón, no, por favor. Adelante, adelante. Ah, yo quiero darles las gracias a los amigos de Nativo, que les hicieron el favor de, de aforar un poco como el estudio, ya, pues si a ustedes les gusta esta cosa del amor, puede checarlo en internet. Ahí vamos a, también sería muy bueno que platicáramos con Nativo, porque por ahí me enteré de que se echaron mucho hate en su Instagram, y bueno, es que además esta onda de, de que habiendo tantas variedades de chiles, al mundo no le envuelan a ninguno, este. Es que es difícil, ay, ir al tiempo y si es difícil. Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer, es mi huella puta, es mi huella, no, ¿para qué me la creo? No, este. Formal. Se puso muy interesante hoy el tema, vamos a platicar también con ellos, y será un gustote, este, hablar de esos temas de discriminación, tanto por la apropiación cultural, como por la identidad de género, entonces ese es un tema muy interesante, porque les recuerdo que en México tenemos en la comunidad mushe, que también es una situación bien interesante, y que ahora, están haciendo con esa identidad todo un rollo. Nos estamos viendo muy pronto, amigos, cuídense mucho, pasenla genial, pórtense como se tengan que aportar, lávense la mano, pónganse tu beboca, y recuerde que tenemos que invitar siempre a Susana Distancia. Sí, hoy nos pasamos un poquito de lanza. Es que ya delgazó, ya delgazó Susana Distancia, porque. Ah, yo creí que yo. No, también ustedes me pasaron bien. Gracias, los dejamos con un comercial y nos vamos, cuídense. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edgar Fernando Martínez de la compañía Working on the Future, y quiero invitarte a que potencialices tu marca. ¿Cómo? Entra a este link y te vas a enterar. Chécalo y nos vemos.